Atención mi gente, llegó Sofía y te voy a contagiar con mi alegría Ay si, en navidades ya llegó Sofía, en navidades ya llegó Sofía Si, pa' contagiarte con su alegría, pa' contagiarte con su alegría Llegaron las navidades, vine a celebrar contigo, llegaron las navidades, vine a celebrar contigo Traigan telera y lechón y bebida pa' rumbón, mucha bebida y lechón, porque ahí empezó el rumbón En navidades ya llegó Sofía, en navidades ya llegó Sofía, en navidades ya llegó Sofía Si, pa' contagiarte con su alegría, pa' contagiarte con su alegría En navidades y siempre, pa' carajo la tristeza, vamos a gozar como hermanos Pa' carajo la tristeza, vamos a gozar como hermanos En cualquier rincón del mundo, que haya un dominicano Dominicano En navidades ya llegó Sofía, en navidades ya llegó Sofía, en fin Va a contagiarte con su alegría, va a contagiarte con su alegría Nos vamos en navidad, a gozar el rumbón, con Sofía, en navidades ya llegó Sofía, en navidades ya llegó Sofía, si, pa' contagiarte con su alegría, pa' contagiarte con su alegría Yo siempre he vivido alegre, sobre todo positiva, yo siempre he vivido alegre, sobre todo positiva, y ahora en las navidades, pues yo te alegro la vida, y ahora en las navidades, pues yo te alegro la vida En navidades ya llegó Sofía, en navidades ya llegó Sofía, si, pa' contagiarte con su alegría, pa' contagiarte con su alegría Soy la reina y la alegría y le deseo al mundo entero, soy la reina y la alegría y le deseo al mundo entero, una feliz navidad y un próspero año nuevo, una feliz navidad y un próspero año nuevo En navidades ya llegó Sofía, en navidades ya llegó Sofía, si, pa' contagiarte con su alegría, pa' contagiarte con su alegría Reactivaron las navidades, vamos a gozar Balanzana de un show, te va con ellos Traiga mucho porco asado Mucha uva Manzana y vino Feliz Navidad Y próspero año nuevo